¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy ha venido Martin, el coleccionista, ya le echábamos de menos, que me ha dicho Black, seguramente hay un montón de patterns de armas que no tienes ni idea que existen y valen muchísimo más dinero del que crees. Así que vamos a descubrir cuáles son y vamos a ver si las tenemos en nuestro inventario. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas armas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, qué ganas tenía de este vídeo porque hoy vamos a aprender una barbaridad con nuestro siempre, nuestro amigo Martin, el coleccionista. Buenas tardes, ¿qué tal te va la vida? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Para meter a la gente más en profundidad, Black es el pattern de un arma, es un patrón distinto que le hace ser el arma más valiosa, ¿vale? Como sabéis hay skins que tienen distintos patrones, tienen distintas colocaciones, vamos a decirlo, y en este caso Martin dice que me ha traído varias que no tengo ni idea que existen. O sea, no vamos a traer las típicas, hoy os vamos a traer muchas que no sabéis que existen. Vamos a empezar... Dime, dime. No vamos a hablar de patrones en sí, vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, de en qué lugar están las rayas del arma, que es afectado por patrones, pero no en la forma que uno se imagina. Vale, yo he puesto de momento el primer enlace que me has pasado, ¿qué me has pasado? Estos guantes, caja de Pandora. Ahí tenés unos Pandora's Box que son comunes, o sea, son minimal wear, son bastante buenos. Vale. No tienen nada especial. Vale, o sea, la cosa la vamos a ver ahora en el segundo enlace, supongo, ¿no? Y en el segundo tenés uno que, en este caso, tiene un float más bajo, pero lo importante es que el triángulo, en la mano izquierda y en la mano derecha, el triángulo de eso que está cerca tuyo, que no es un triángulo en sí, pero es un triángulo negro. O sea, ¿qué es? ¿Esto o esto? No, arriba, más cerca tuyo. Abajo. Ah, esto de aquí, vale, vale, vale. Lo estaré señalando en el vídeo. ¿Qué pasa con eso? Eso, cuando eso no está gastado, el guante sale muchísimo más. ¿Es en serio? Generalmente pasa en los float bajos, pero hay casos que en el float es alto, pero como la combinación, donde están las rayas en un esquino, en un guante, cuchillo, lo que sea, es una combinación del float y el patrón, no es solamente el float. Entonces hay combinaciones que son float alto, pero justo con ese patrón las rayas están en otro lado, entonces ese triángulo no se afecta. En ese caso el precio le sube bastante, por ejemplo. ¿Cuánto podríamos hablar de diferencia? Y acá saqué un ejemplo común, que uno común sale de 5.500 dólares y uno con el triángulo sin ninguna raya puede salir hasta 11.000. ¡Hostias! Pues fíjate que soy un friki de las skins y no tenía ni puta idea. O sea, de esta no tenía ni puta idea. En ese caso el precio es una combinación de que el float es bajo en general y además tiene el triángulo sin ninguna raya, por eso el precio. Lo voy a revisar los míos, ¿eh? Porque tengo unos. Vamos a ver ahora el AWP Grafito. AWP Grafito. Es un skin común y nada, es bastante común, pero se usa con el contrato de la AK Fire Serpent. Ajá. Y para poder hacer el contrato con 50% de chance y que le salga Factory New, el promedio de float de todas las Grafitos, o la P2000 de Océano, tienen que tener un promedio de float de menos de 0.14. Sí. 0.014. Entonces eso hace que todas las AWPs Grafito que tengan menos de ese float salgan bastante más de lo normal. ¿Cuánto estaríamos hablando? Le sube, ponele que 50, 100 dólares a cada una. Depende si es statrack o es común. Entiendo. Pero es un 50% o menos de su vida de precio. Claro, esto es básicamente saber el desgaste del arma para hacer el contrato de la Fire Serpent porque habrá gente que se colará. Exacto. En el skin común, no sé, una Hyper Beast, un float de 0.14 no es tan especial. Sí. Pero en ese específico, por el trade-off, sí. Vale. Aquí tenemos la M4-4 Paladín Real. Sí. En este caso no es solamente la Paladín Real, sino que es todas las M4 en general. Puse esa porque es la que más se nota el cambio de precio. Vale. Le tenemos que mirar el stock, la parte de atrás. O sea, la empuñadura. Eh, no. Ah, no, vale. La culata, la culata. Discúlpalo. Ahí va. Pero ponela normal, de la posición normal. Ahí. La parte que está cerca al odorado. Vale. ¿Esta de aquí? Es esa parte de ahí. O sea, donde está el skin. Sí. Bueno, ahí generalmente las M4 tienen bastantes rayas. Si mirás el siguiente link que te pasé, te puse una común. Vamos a verlo. En la parte del skin tipo gris. O sea, en esta parte de aquí dices... Exactamente. Vale. Vale, vale, vale. Toda esa parte general, esa parte gris. O sea, y esto pasa en todas las M4A4 del juego. En todas, sí. En la haul, por ejemplo, el precio afecta muchísimo. Ajá. Pero sí, en todas. Y estamos viendo un arma Factory Neo, ¿eh? O sea, porque la gente va a decir, no, Blacks están bastante gastados. No, no, está Factory Neo. Todos los skins que vamos a mirar, ya sea el malo, el ejemplo malo como el bueno, son la misma condición. Wow. Y esa, por ejemplo, una común, esa que estás mirando sale en 90 dólares. Sí. Y la que tiene el stock limpio, como el anterior, sale casi 300. O sea, más del triple. ¡Wow! ¡Wow! Por 5 el precio. Sí. ¡Moder! En este caso, el problema es que el Royal Paradigm se usa mucho para pegarle stickers caros. Sí. Entonces, ya no hay ninguna. Todas las que, por ejemplo, cuando puse mi nombre de precios, 5 de las 6 que estaban listeadas tienen stickers A. ¿La CMO? Sí, lo que acabamos de decir también aplica para esta, pero la CMO tiene algo más especial, que es la parte de adelante, arriba del cargador, bien adelante del sticker, ahí mismo. Ahí no tenés el CMO. Vale. Generalmente, esa parte está gastada. Ajá. Ya sea en la Field Tested, Float Bajo, en todas. Entonces, cuando tenés esa parte que está bastante, sin ninguna raya, el precio sube muchísimo también. Vale. En el siguiente ejemplo tenés una común para ver que está súper gastada. Vamos a verlo. Hostias, es verdad. Justo arriba del poni, chavales, veis que está de gastado. Exacto. Y algo que generalmente no te das cuenta, pero el precio le puede cambiar muchísimo, porque son muy pocas y es un skin viejo que ya generalmente no se abre mucho en cajas ni nada. ¿De cuánto estamos hablando, la diferencia en este caso? Casi por 4 precios. 115 dólares una común y más de 400 una con eso. ¿Quién se da cuenta de estas cosas? O sea, solo los otaku freaks como... Como yo. Bueno, vamos a los cuchillos. Cuchillos. M9 lore, cuéntame. M9 lore. Ese es un Field Tested. Vale. Que tiene Float bastante bajo, 0-15 creo que es. Pero lo que hay que prestarle atención es la parte donde está el agujero adelante, ahí abajo de todo. Vale, esta parte de ahí. Exacto. Ahí creo que tiene una raya, pero si le das vuelta al lado del Playside, no tiene ninguna raya alrededor del círculo. Eso es algo que el M9, en general, no solamente el lore, el Crimson Web, Knight, todo, le afecta mucho el precio. ¡Hostias! Y son los dos Field Tested. En este caso le puse un ejemplo exagerado. El float es bastante alto. Pero tenés Float 0-15 y comparás un 0-15 con otro y... En esta parte de aquí abajo, si se nota. Exacto, sí. Y ahí el precio puede subir... Ese sale 500 dólares. Sí. Y el anterior, que está sin ninguna raya, sale 900. Casi el doble. Bueno. Me esperaba más, eh. O sea... Pasa que en este caso tenés minimalware también, que todos son así, bastante, sin rayas. En los casos anteriores de la M4, ya en la Factory New... Es como que hay más casos, ¿no? Es el máximo. Claro, ya no tenés más. Vale. Ahora volvemos a las armas. UCP Orion. Armas. UCP Orion. La parte de arriba, naranja, es lo que tenemos que mirar acá. Vale. La que está en el medio del arma. No, en el medio. Vale. O sea, en la parte de silenciador, la parte de naranja. Vale. No, casi. En el medio del arma. ¿Esto, no? Más a la derecha. ¿Esto? Más, más, más. Más. Eso mismo. Vale, o sea, vale. La parte del arma, justo lo del medio. Lo estaré poniendo. Vale. Si esa parte está... En ese caso es una de las mejores del juego, por ejemplo. Que no tiene ninguna raya en esa parte. Vale. O sea, si la das vuelta, sí. Pero no la des vuelta porque... No jode el chiringuito. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, la que está mal. ¿Qué es esta? Vale. Mismo estado. Todo en el grado. La dos recién fabricado. Perfecto. Recién fabricado y esa tiene un float que no está mal. Es 0,03. Sí. Pero si mirás la diferencia de la parte de arriba es muchísima, muchísima diferencia. Esa sube bastante el precio, por ejemplo. Esa misma que tenés ahí sale 24 dólares. Y la anterior que habéis visto, si no es Star Trek, sale más de 140 dólares. Y en Star Trek lo mismo. Una Star Trek común sale de 75 y una con la parte de arriba sin rayas sale más de 400. Estoy flipando, tío. Y por último la Redline. Por último tenemos la Redline. Esta es un arma muy común. Sorpréndeme. En el magazine, en el cargador, las líneas rojas que tenés adelante. Vale. Eso generalmente, si mirás una Redline común que tenga cualquier persona, seguramente esas rayas rojas no estén ahí. Vale. Y nunca te das cuenta que pueden ni siquiera estar. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el caso opuesto, ¿no? En el caso siguiente, sí. Aquí vemos que no están. No están. Y son las dos minimal wear, pero bueno, en una están y en la otra no. Y el precio puede cambiar. De una común sale 60 dólares en minimal wear. Y con las rayas rojas sale más de 150. Hostia, hostia. Que es algo que generalmente no mirás cuando mirás una Redline. Lo mismo pasa con el gatillo, que esa está toda gastada. Sí. Y si encontrás una que tenga el gatillo más limpio, también sale bastante. Vale, vamos a ver el otro caso. A ver el ejemplo anterior. Bueno. Ese tiene más, pero no está perfecto. No le afectaría el precio. Pero lo más importante son las líneas rojas. O sea, porque el gatillo en general no se veía dentro del juego. No sé qué decirte, Martín. Me ha sorprendido con este vídeo, la verdad. Y lo gracioso es que me has dicho que hay muchos más de estos. Muchísimos más, sí. Pues ya tenemos una cosa. Si vemos que este vídeo los revienta de likes, traeremos mucho más casos que muy poca gente conoce, porque os juro por Dios, chavales, que yo soy friki de cojones de las skins. No sabía ni uno. Ni uno. Y eso, la verdad, es que me ha dejado un poco el culo roto. O sea, comparado a Martín. Sí, no es algo muy conocido por la gente. Pues nada, tío. Como siempre, chavales. Martín. Enlace en la descripción. Ahí tendréis su Twitter para que todo el mundo le siga y conozca más del tema de las skins. Muchísimas gracias, como siempre, presidente de Uruguay. Y a partir de aquí, después de vosotros, si reventáis a likes y os gusta esta serie, os la traeremos más al canal. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Decidnos en los comentarios qué os ha parecido todas estas locuras. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.